Te voy a amar corazón Hasta quedarme sin aliento y sin razón Hasta saber que eres totalmente feliz Que son mis besos que te llenan de ilusión Te voy a amar corazón Para que nunca tú me vayas a olvidar Para que un día cuando estés lejos de mí Y necesites de mi amor, me tendrás que recordar Ámame, como si fuera ahora la primera vez Quiero estar a tu lado hasta el amanecer Para decirte que te quiero Ámame, que el brillo de tus ojos me hace muy feliz Y en mi corazón, yo tengo tanto amor Que está guardado para ti Te voy a amar corazón Para que nunca tú me vayas a olvidar Para que un día cuando estés lejos de mí Y necesites de mi amor, me tendrás que recordar Ámame, como si fuera ahora la primera vez Quiero estar a tu lado, quiero estar a tu lado hasta el amanecer Para decirte, amame, que el brillo de tus ojos me hace muy feliz Y en mi corazón, yo tengo tanto amor Que está guardado para ti Y en mi corazón, yo tengo tanto amor Que está guardado para ti